Saludos amigos en esta edición número trece de su programa acúsalo con Panchito desde nuestra dirección en la trece y Guerrero esquina en esta heroica ciudad de Matamoros Tamaulipas donde también contamos con la oficina de gestoría abierta de lunes a viernes de doce de mediodía a cinco de la tarde iniciamos con la información Avala Cofepris los ventiladores para pacientes con COVID-19 en manufactura mexicana le dan un alto porcentaje en el apoyo a la participación empresarial que fue clave para el desarrollo de estos ventiladores que vienen en en un momento muy oportuno a ser útiles para salvar vidas se tiene una capacidad de entrada de elaborar de fabricar 500 ventiladores por semana se están haciendo las cosas bien ya no dependemos de que nos estén vendiendo y tan solo bastaron 10 semanas desde el inicio del proyecto para que se desarrollaran estos ventiladores haciendo las cosas bien el gobierno mexicano felicidades seguimos adelante en la información También el canciller mexicano Marcelo Edbrard solicitó una extensión de no cruce fronterizo hasta el 20 de septiembre si no es esencial el cruce esto dado el grado de contagios que todavía existen los dos lados de las fronteras a lo largo y ancho de nuestra república mexicana frontera con estados unidos y así es que desen por enterados no a los cruces hasta el 20 de septiembre nueva fecha seguimos adelante mire una iniciativa que me agradó mucho la iniciativa es reciclar las colillas de cigarros fumadores que tiran al piso y apagan su colilla ahora no va a bastar eso ahora si quieres ser útil hay que reciclarlas porque mientras llega un centro de acopio para darle uso a estas colillas las cuales van a ser transformadas en maceteros lápices y hojas de papel así es que amigos fumadores a reciclar las colillas de cigarros mientras llega el centro de acopio a esta ciudad de matamoros tamaulipas por otra parte entre muchas otras no sé cuántas habrá pero me di cuenta que un varón va y denuncia a la procuraduría de justicia en la tres veces heroica violencia intrafamiliar el maltrato de su esposa así es que tratemos de ver la situación que está pasando por un lado no estamos de acuerdo en que sean violentadas las mujeres pero también les pedimos amigas tengan paciencia habremos de salir de esto porque este varón se quejó de agresiones físicas y verbales de parte de su compañera así es que también vamos a buscar el modo de fumar la pipa de la paz llevarnos la tranquila entre todos juntos podemos salir de esto así es que mujeres tranquilitas también sé que pueden son un cerebro son lo mejor que nos ha pasado en la vida pero vamos a buscar juntos salir de esta pandemia antes que la violencia porque es un mejor modo de vida para sus hijos y para ustedes seguimos adelante fue increíble dada la problemática problemática que se está viviendo en la comisión federal de electricidad la procuraduría el edificio de la procuraduría en la marta regómez aquí en matamoros duró dos días sin luz dos días sin luz duró la procuraduría y mando un mensaje porque me di cuenta de algo vaya un mensaje categórico a los depredadores sexuales les digo que ahorita se están dando fechas posfechadas para las denuncias pero siempre siempre aunque lenta ahí va a estar la justicia tamaulipeca no se confían y si se confían mejor les va a llegar su tiempo de depredadores sexuales van a pagar por el delito que están cometiendo continuamos al hacer un recorrido por la calle 11 entre morelos y gonzález me percaté que la unidad de tránsito número 411 estuvo demasiado tiempo cerca de media hora estacionada encendida y con terretas prendidas en esta dirección donde por ahí circulan la mayoría y alto porcentaje de peceras que distribuyen a los pasajeros de matamoros en toda la ciudad enfrente hay un ciber quizás hay hierberías algún restaurante no lo sé lo único que sé es que no estaba desarrollando algún trabajo en la carpeta asfáltica ni que estaba pintando ni nada de eso así es que esto fue el día jueves 13 de agosto en punto de las 2 de la tarde aproximadamente y ahí estuvo la unidad entorpeciendo el tráfico y sin poner la muestra vaya esta acusación al director de tránsito local aquí en matamoros para que pongan el orden si son tan amables les recuerdo esto fue el día jueves 13 de agosto aproximadamente a las 2 de la tarde en la 11 morelos y gonzález la unidad 411 con lujo de prepotencia entorpeciendo el tráfico vial seguimos adelante hay una denuncia de varias gentes a este su programa acúsal o con panchito que en realidad mortifica hay un puente que comunica al fraccionamiento molinos del rey con fraccionamiento los presidentes fui a constatar la denuncia circula mucha gente el problema está que la maleza está muy alta el puente está limpio el puente está transitable es peatonal pero la denuncia es que dos mujeres han sido intentado han intentado a dos mujeres asaltarla o no sé quizás tenemos un posible depredador sexual en esa área es alarmante la vigilancia municipal ni estatal llega hasta allá está muy retirado muy apartado y por necesidad de comunicación las mujeres tienen que pasar a muy temprana hora para dirigirse a sus trabajos que se encuentran de uno a otro fraccionamiento o simplemente porque necesitan pasar así es que vaya un llamado de urgencia a las autoridades estatales municipales al departamento que le corresponda ir a cortar esta maleza tan alta que está porque fácil se puede esconder a este hombre que describen que trae un machete amenazando o tratando de asaltar intimidando o lo peor lo peor sería un ataque sexual a una mujer en cualquier edad autoridades de matamoros antes de que esto se llegue a ser un delito consumado vamos a tomar las medidas preventivas y ojalá no pase a mayores seguimos adelante normalmente estamos haciendo las denuncias que llegan a este programa pero también tenemos que reconocer cuando las cosas se están haciendo bien o están cumpliendo con las denuncias que publicamos al gerente de la junta de aguas y drenaje la JAD Guillermo Lash se le agradece que cumplió poniendo la tapa de la alcantarilla en la calle Algarrobo y Adolfo López Mateos en la colonia Mariano Matamoros también que desasolvó la esquina de Avenida del Maestro y Solernau donde el afloramiento de aguas negras tenía mucho tiempo se le agradece este gesto siga por ahí va por buen camino y pues seguimos nosotros en cuanto lleguen las acusaciones a esta dirección estaremos haciéndole mención de la problemática de matamoros y ahora continuamos casi para finalizar un saludo a una amiga María de la Luz Macías hasta Little Rock Arkansas ella me llama la atención es de Matamoros porque cada que ve una publicación de una problemática ella lo comparte en diferentes páginas buscando solución está muy retirada pero se acerca siempre que hay un problema social y trata de estar pendiente es de Matamoros le agradezco bastante ese gesto de generosidad que tiene para con nosotros sus conciudadanos matamorenses vaya un saludo a mi amiga María de la Luz Macías y así es cerramos la edición de este programa recordándoles la dirección en la calle 13 y Guerrero esquina en los estudios de grabación de Viva Matamoros también gestoría social al servicio del pueblo de 12 del mediodía a 5 de la tarde terminamos la edición y recuerden unidos no estamos solos gracias gracias